No hay razón para la risa. Murió un poeta y la lluvia disuelve la ciudad tras los cristales. Las bombas caen en Kiev y se me agota el whisky de diez generaciones. Es un día triste para mi perra que resiente tu ausencia, como yo amarte sin distancias virtuales. Un amigo dice que recuerda encremarlo y pienso que un día no estaremos, pero tengo paz y pan y amor distante. El día pudo ser triste, pero sonrío a ratos. Me levanto y camino, poemas en mano, certeza en la mirada, avanzo suave hacia la nada. Guarecido en las sombras, espero el estallido que esparce las partículas de un mundo inexpugnable. Somos los susurros. Bien, ese era Alejandro Aguilar, que está con nosotros hoy en VAO. O sea, quédense por ahí que vamos a oír lo que él nos tiene que decir. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan cortada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz la garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. Agua Evian, frescura que te inspira. Agua Evian, frescura que te inspira. Y la poesía es, y a veces tu llegas a la verdad más rápido con un verso que con un tratado en una novela. Si, a mi me gusta que son momentos, momentos mal nombrando en Apocalypse Now. Exacto. Tu dices, wow. Del carajo. I shot. Del carajo, si, si. Tu me avisas cuando estés grabando para no decir mala palabra en tu programa. Ay, Jesús. Qué bueno. Ya empezó el pípico. Ah, ya empezó. Sí. Ah, pero que bien. Sí. Es así. Al que le dices salen en la puerta. Se llama Atraición. Sí. Por eso estoy entre canallas. Atraición. Duros y canallas. Duros y canallas. Duros y canallas. Estamos en Duros y Canallas de Baos Radio, en ausencia de Rey Andújar, quien luego vendrá y le hará sus preguntas a Alejandro propiamente, ¿verdad? Esperado, Rey. Pero yo no quise esperar. Porque leí su último libro, La Inutilidad de los Botes. Un libro que, bueno, ya está anunciado aquí, que está disponible para todos los que le gusten de la buena poesía. Y es buena porque en mí conmovió algo. Me movió las tripas. Y no necesariamente las tripas físicas, sino las tripas espirituales. Felicidades. Gracias. Viniendo de Rick. Óyeme, qué buen libro. Qué buen libro. Y yo, que no tengo mucha poesía en mi acervo intelectual, y nunca la recuerdo. Yo no me puedo acordar excepto versos específicos. A mí me gusta leerla. Me gusta leer poesía porque es regularmente en un momento de paz. Y te decía, no terminé de decirte, entre libros, es entre libros. Yo regularmente leo de la siguiente forma. Yo leo un libro de cuentos o una novela, leo un ensayo, y me gusta tener un libro de poesía para esos momentos breves en que uno está libre, por así decirlo. Sí. Eso que te pasa a ti como lector, me pasa a mí prácticamente algo parecido como escritor. Sí. Porque la mayoría de la gente que me conoce, me conoce más como narrador que como poeta. Exacto. Sin embargo, yo comencé a escribir por la poesía. Por la poesía. Y nunca la abandoné. Lo que la abandoné fue como propósito. La dejé ahí como monólogo. O sea, yo no me propuse por largo tiempo escribir un libro de poesía o acumular poesía para un proyecto de libro porque me hundí en la narrativa. Exacto. Y entonces la poesía quedó como en un segundo plano, como cuando los pitchers calientan el brazo. Exacto. O cuando hay como un exabrupto emocional que tú necesitas botarlo de una vez y no puedo esperar a concebir un libro, un cuento, una novela, entonces aparte lo ponía. Eso hizo que en estos últimos tiempos, cuando le he prestado más atención a la poesía, haya tenido ahí una producción extendida en el tiempo, lo cual es un reto si vas a enfrentar un proyecto de escribir un libro. Exacto. Porque tú necesitas darle cierta dramaturgia a ese libro, ¿no? Claro. Yo soy fanático de la dramaturgia en todo. Claro, claro. Y entonces tienes poemas de distintos estados emocionales, de distintos momentos. Hay días en que tú necesitas, por ejemplo, escribir un poema largo. No te basta con la síntesis, hipersíntesis, que yo amo. Habrás visto que hay poemas que son cuatro microversos. Un haiku. Un haiku. Un haiku. ¿Verdad? Sin la intención de haiku, pero se ven así. Y hay momentos en que yo necesito expandirme un poco. El haiku está muy sobrevalorado. No, perdón. No es sobrevalorado. Está muy malentendido. Exacto. Pero está bien. Eso es otro tema. Sí, sí. Es como decir que un cuento es una narración corta. Exacto. ¿Por qué elegiste, sumergiste en la narrativa? Bueno, yo creo que ya la otra vez que estuve aquí, yo casi que soy escritor por necesidad, porque durante mucho tiempo en que estaba alejado del arte y de la literatura, me dedicaba a una carrera profesional bastante complicada, interesantísima y complicada, que yo era un funcionario de Relaciones Políticas Internacionales. Y viajaba al mundo. Bastante complicado. Y viajaba al mundo en los momentos en que la Guerra Fría estaba en su... La narrativa se ajusta más a esa realidad. Bueno, la narrativa depende cómo tú la enfoques. A mí no me interesaba contar lo que había vivido. A mí necesitaba, para mí necesitaba entender mi proceso frente a lo que había vivido. Y para eso sí necesitaba extensión. Dice Amir Valle que yo escribo novelas de tesis. Sí, más que el relato, me interesa a través del relato componer un mundo frente a mí que me explique qué pasó, qué me pasó y quién soy yo. Es un acto, lo confieso, totalmente egoísta, aunque también ahí tengo un lado didáctico que me interesa, que eso que estoy escribiendo le puede servir a alguien para entender algo. Y yo creo, y sigo creyendo hoy, que el periodo histórico de la Guerra Fría es muy importante para entender lo que está pasando hoy. Eso no quedó atrás, eso no murió. Y de hecho estamos viendo ahora que hay un reacomodo de bloques y poderes y son estas guerras que están dando ahora, que están pasando ahora. Es decir, esta parte del mundo es mía, no me la toque. Esta parte del mundo la ha construido. Y antes de la Guerra Fría vino la Segunda Guerra Mundial, que es el productor de la Guerra Fría. Habrá banderas, signos y consignas, pero lo que se trata en cada vez que hay una guerra es reparto de territorio. Olvídate de lo demás. O será que me he vuelto cínico con los años, pero es así. Yo no creo en... No, la verdad, la realidad histórica, la historia no tiene piedad. Exacto. Y la historia es a pesar de todo. No me digan la teoría esa de que la historia la escriben los ganadores. Hoy sabemos quiénes no son los ganadores y qué tienen que decir. Total. Ok, entonces, dentro de ese mare magnum, la historia se repite. Y no se repite precisamente por nuestra inteligencia. Exacto. Y ya. A veces parece que se repite, pero no es así. O sea, que hay otras, hay muchas historias. Una de ellas es la que le llega al gran público a través de la prensa, la información de lo que se dice. Hay quien dice... Yo, Manuel Harari, decía en un programa que la guerra de Ucrania y Rusia es una guerra que es guerra por cuanto se están haciendo los cuentos indicados. Exacto. ¿Entiendes? Los rusos se están haciendo un cuento y los ucranianos se están haciendo otro cuento. Exacto. Es lo mismo, es lo mismo que ha ocurrido siempre. En ese sentido, la historia se repite. Tú lo ves, tú lo ves cómo se manejan a nivel internacional. Ahora la guerra de Ucrania ha pasado a un segundo plano. Exacto. Entonces ya no hay tantos crímenos, ya no hay tanta muerte, no hay tanta opresión, no hay tantos civiles perdiendo la vida. O es que no es que ahora el tema está en Israel. En Israel, y en Irán, que atacó a Israel. Eso es una zona mucho más caliente que eso. Y hay mucha más riqueza ahí que repartirse. Aunque Ucrania es un país que por sus razones lo están invadiendo. Sí, exacto. Pero en fin, se trata de que ese era el tema que a mí me interesaba abordar, porque lo había vivido en él. Yo trabajé en un organismo internacional, viajé en medio mundo. Eso está dicho muchas veces, no lo quiero repetir, porque la gente piensa que me estoy dando, ¿cómo dicen? Bombos. Bombos y esas cosas. Pero yo había tenido esa experiencia y necesitaba sacarla. Y al tiempo que tuve esas experiencias, esas experiencias fueron las que determinaron que yo cambiara mi percepción del mundo, mi compromiso político, que renunciara frontalmente a mi trabajo y que me desgraciara la vida y tuviera que empezar a vivir desde cero. Entonces, todo ese cataclismo histórico y personal tenía que salir por alguna parte. Exacto. Entonces, además, yo regreso a Cuba de esas funciones en pleno, lo que le llamaron, periodo especial. Sí. Y ahí, como hay una cultura brutal, yo empiezo a vivir de cero, a recuperar mi parte del arte, me encuentro con Marianela, Marianela me apoya, me relaciono con los escritores que en esa época eran los malditos, los llamados novísimos, y ahí empiezo a escribir. Y escribo unos cuentos parecidos a, en el mismo estilo y con los mismos temas, de los cuentos que están escribiendo los muchachos de veintipico años que están en Cuba, haciendo hambre, contagiándose voluntariamente con el SIDA, a una situación extremo, en el momento de la desesperanza, de la desilusión, se acabó el mundo. Y ahí empiezo a escribir. Y entonces escribo primero cuentos. Eran unos cuentos que, si tú los lees ahora, te das cuenta que están en el límite con la poesía. Era una especie de prosa poética, al mismo tiempo que era dura, visceral. Y luego, me extiendo al terreno de las novelas. La primera novela es La caída del campo de la casa de cambio. Y así, ahora pasa el tiempo, pasa la historia, y llega un momento en que el mundo entra en un cambio vertiginoso, real, que es ajeno a los intereses míos, ajeno a, ya yo me he alejado de esa vida, ya no estoy participando, estoy desde el arte. Y de pronto vienen las tecnologías, el reacomodo político, geopolítico mundial, los cambios forzados de patrones culturales. A mí no me dan cuenta con todo este tema de la inclusión y demás. El repropósito. El revisionismo y todas esas cosas. Yo no lo entiendo. La vindicación de la raza y todo eso. Exacto. Entonces, la falsa vindicación de la raza. Yo no creo que esa guía de meter personajes negros en películas clásicas tiene ningún grado. Ningún sentido. No creo que el tema de cambiar el idioma le da más derecho a las mujeres. Y que ya se salvaron. Ya. Exacto. Tan fácil. Pero como es tan sensible y difícil releer lo que está pasando, pues me he ido de nuevo al refugio de la poesía, porque no estoy en condiciones de escribir tesis sobre algo de lo cual no estoy seguro. Bueno, no estás en condiciones quizás un poco extremos, decirlo. Sí, sí. O sea, no estoy en ese mundo. No te da la gana. Sí, bueno. La opción así de la poesía. O lo más que... A mí en particular. No me interesa. Exacto. Yo a la hora que escribo, yo escribo para mí y para la mujer que tengo en mente. Sí, pero la tesis que me estoy... Me quiero explicar, tengo que entenderla primero. Exacto. Me lo he explicado. No, pero eso es parte del proceso. Exacto. Es un proceso. Aunque sea un libro corto de poesía. Aunque sea un libro... Aunque sea guerra y paz. Eso me está jeno a las preguntas. Exacto. O sea, no. Y quizás por ser poesía, le concierne más todavía. Porque hay todo un proceso de concebir los simbolismos. Hay otro proceso inconsciente que se da. Salud. Hay otro proceso inconsciente que se da con todas esas cosas. Tú me entiendes. Vámonos atrás a tu infancia. Sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se forma el joven poeta, el joven escritor? Una vida de... ¿De dónde tú eres en Cuba? Yo de Camagüey. Sí. ¿Tú lo habías visto? Yo de una familia muy humilde. Sí, además, orgullosamente de Camagüey. Si hay algún camagüeyano, pero soy orgulloso de ser camagüeyano. Aunque me fui de la ciudad... ¿Eso es como ser del Cibao? Algo así. O de Moca. Yo he oído los mocanos que son todo el tiempo. Seco, sacudido y medido por buen cajón. Sí, eso es un dicho ancestral. Seco, sacudido y medido por buen cajón. No, Camagüey es una provincia que era como... Cuando Cuba estaba dividida en seis provincias solamente, era la provincia más grande, ganadera, muy española. No había mano de obra esclava, porque los esclavos no trabajaban en la ganadería, en las plantaciones. ¿Y por qué? Porque la mano de obra es el criollo, el mismo campesino, blanco, descendiente de españoles fundamentalmente y de indios, pero no... La mano de obra africana se va a las plantaciones de caña en Cuba. En Camagüey no era un territorio de caña, era de ganado en la colonia. Por tanto, se desarrolla con una tradición de provincia aristocrática superior, tú sabes, en los camagüeyanos padecemos de eso, regionalistas. Se dice que la guerra de los 10 años se perdió porque los caudillos camagüeyanos no dejaban que... Cuando pasaban los independentistas por su territorio, decían, de este punto, aquí para acá, el jefe es suyo. Porque está a mis órdenes, en Camagüey mando yo. Después que usted sigue y pase a la villa, entonces sigue. Pero aquí esto es Camagüey. Así era. Ok. A Camilo, sin fuego, cuando la famosa invasión... Ajá. ...le costó 11 días atravesar la provincia a caballo. Era la provincia más grande del país. Y porque además no se le hicieron fácil. ¡Guau! Entonces... Sería bueno hacer una película de eso. Sí, eso es posiblemente tenga reverberancias en otros lugares, pero en Camagüey es duro, es fuerte. Sí. Sí. Al mismo tiempo yo era hijo de una familia humilde revolucionaria. ¿Y qué figuras hay en la revolución? Ramón de la independencia es la figura más bella. Sí. Yo creo que de la historia de Cuba. Es una figura romántica. Un tipo que él y su relación con Amalia Simón y su esposa es una novela francesa. El tipo se fue a la guerra con su piano y su esclavo haitiano para enseñarle a tocar piano y a hablar francés a sus, imagínate, a sus guerreros. Y no que era un tipo nada suave ni no, 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 era un duro como militar. El mayor Ignacio Aramonte. Sí. Hay una canción de esa. Sí. Bueno, ese es Camagüey, pero mi familia, mi padre especialmente. Sería bueno, toma nota, Manny, vamos a hacer un programa. Vamos a buscar. Sí, vamos a buscar. No, no, porque es bueno rescatar eso y aparte de que hay ese enlace tuyo y me imagino que habrán otros. Yo me imagino que hay otros camagüeyanos. Se llama Moca, Camagüey. De Moca, Camagüey. De Moca, Camagüey. Hacemos un intercambio cultural con cultura. Te llevamos, se llevamos a Rubén, una cámara y en un fin de semana la hacemos. Perfecto. Perfecto. Sueña Pilarín. Que cultura no va a dar cuarto para eso. No, no, no. Sí, por eso digo perfecto. No tengo que ponerlo en el... Vamos a hacer programa primero. Exacto. Pero mi padre era un revolucionario. Mi padre era un obrero ferroviario que se cansó de Batista sin ningún tipo de ideología. Otra vez. Era un criollo joder, trabajaba como un mulo, su pasión los trenes, pero también le gustaba la buena vida, la vida normal del latino. Tú sabes, el trago, la mujer y los bares. Mi madre sufrió mucho. Y eso tiene que ver también con mi formación. ¿Tú eras único hijo? No, yo era el menor, pero entre mis otros dos hermanos yo había 10 años de diferencia. Ok. Tú eras un último cartuchazo. Sí, un último cartuchazo y casi hijo único, porque a ellos también. Sí, sí. Este... Los hermanos eran como tíos, tíos jóvenes. Exacto. Eran como padres, porque mi padre era bastante ausente. Sí. Cuando yo me crié, porque cuando no estaba trabajando, estaba de fiesta. Sí. El caso es que él tuvo que ir a esconderse a la zona más terrible, más peligrosa, más intransitable de la ciudad. Y ahí lo sorprendió el triunfo de Fidel y la gente. Y entonces le dijeron, vamos, vamos para allá, para La Habana. Para La Habana. Que él dijo, no, está loco, si los trenes míos están aquí. Y se quedó. Y ahí mi infancia transcurrió en ese barrio donde él se ocultaba. Así que mi infancia, por un lado, la vida de un niño normal, tirando piedras y rompiendo cabezas y maroteando frutas. Por una... La mitad del día y la otra mitad del día, metido en los cines o en la biblioteca, leyendo, pero como un demente. Yo he dicho por ahí, la gente cree que es verdad que soy bipolar, pero no, lo que quiero decir es que tenía esas dos cosas en mi vida. Yo me podía meter seis horas jugando con los Legos, los primeros Legos que eran unos bloques así y una ventanita. Era donde tenía una prueba. Sí. Podía estar seis horas ahí armándole y desarmándole sin hablar. O seis horas que mi madre no sabía dónde yo andaba, tirando piedras, fajado. Tenía una sola regla que no podía llegar llorando en mi casa. Sí. Te peleaste. Yo quiero ver la cabeza rota del otro. Aunque a ti te hayan hecho talco. Así que como me criaron. Exacto. ¿Cómo sale a alguien que le gusta la literatura de ahí? Los misterios del ser humano. No, bueno, pues yo recuerdo que mi madre me dijo a mí... Yo llegué llorando a mi casa y me dijo, aquí no venga llorando. Sal, dale al muchacho y ven después, aunque sea pedir ayuda. Como sea. Y yo salí y le di una golpear al muchacho. Ya. Que eso no va con la, qué sé yo qué hoy, del bullying. Sí, sí. A mí eso. Esa cosa, fíjate. Sí. Entonces, ¿cómo nace el primer poeta? ¿Cuándo, tú conservas tu primer escrito? Como mucha gente. Yo. Conservo algunos poemas de la primera plaqueta que me publicaron en Venezuela. Yo iba, ya yo había estado con Marianela. Yo no había publicado nada. Empecé a viajar con ella por la compañía, con su compañía de danza. Yo era representante, diseñador de luces. Me hice de todo lo que había que hacer en la compañía, menos bailarín. Claro. Y. No porque bailarín sea. No, porque sea, no. Si no, eso necesitaba muchos años de preparación. Y. Había reunido unos poemas. Y mientras que ella estaba en su trabajo como coreógrafa de maestra. Pues los amigos de las. Amigas de ella. Pues nos reuníamos. Eran poetas. Mira, tú no tienes cosas escritas. Sí. Y me publicaron una plaqueta. Esa fue mi primera plaqueta. Se llamaba. Tesisuras. Qué bien. Y conservo algunos poemas de esos, pero no aquí. Ya. Y ya después de eso fue, no publiqué nada más en poesía en mucho tiempo. Aunque el primer libro, que es una anécdota conocida por el mundo literario aquí. Mi primer libro, Ojos de Niño, era el libro sobre una escuela militar a la que a mí me habían mandado. Donde se iba a hacer el hombre nuevo. Los Camilitos. Cuando eran los Camilitos, que era. Sí. Figurosamente militar. No era una escuela para muchachitos. No, y después sabemos que Camilo cayó en la desgracia del mundo de Fidel. Ya le había caído. Pues me fui a los Camilitos. Ah, escribí lo del libro sobre los Camilitos, que fue el famoso, el primero censurado. Pero antes de llegar a la censura, y para completarlo, porque era breve, le puse unos cuentos eróticos que yo consideraba cuentos. Y junto, ese libro lo presenté al Pinos Nuevo, y me vienen a decir, un miembro del jurado, ¿tenemos un problema con tu libro? Ya, está temprano. No, el problema es que tú lo presentaste para cuentos, y el jurado considera que eso es poesía. Y yo, ah, bueno, pues ustedes son jurados, que son los que clasifican. Yo escribí, ustedes como si lo quieren considerar, ensayo, ese es su problema. Yo entregué mi trabajo, ustedes juzguenlo. Exacto. Chao. Y ganó el premio unánime de cuentos. Oh. Entonces, por ahí van las cosas. Y yo creo que siempre he mantenido esas cosas, porque no me gusta el lenguaje meloso, los lugares comunes, el lenguaje. La herencia negativa del modernismo, que no digo que todo sea herencia negativa, el modernismo tiene mucho que ver con la formación nuestra, Martí y por acá. Pero es que, bueno, vamos a ver, cuando tú dices que tú reniegas de ese lenguaje de... No, no renegarlo, he visto, ¿no? No, que no te gusta, que no te gusta utilizarlo, cuando digo reniegas me refiero a eso, a que a ti como gestión personal no te gusta. No quiere decir que tú no, por ejemplo, a mí me encanta leer a Lezama Lima. Sí, hasta un punto. Exacto, sí, porque Lezama me agota. Exacto. Él tiene esa facultad, al igual que Huidobro. Aunque Huidobro me fascina más que yo, a mí me encanta Huidobro. ¿De verdad? Sí, me encanta Huidobro. Ok, guau, qué interesante. ¿Ves? Una sorpresa eso. No, 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 la minería de Huidobro, la transformación, la creación de un mundo nuevo, el creación mismo de Huidobro. Bueno, tú lo citas a Huidobro. Exacto, me gusta mucho Huidobro. Sí, qué bien. Es verdad, igual, si lo leo en un libro completo tengo que hacer receso, porque es mucho. Yo no puedo con más de tres poemas diarios de Huidobro. No puedo. No, es que la poesía, yo para mí la poesía no se lee por libro completo. No, no. Es un libro que te agarra el cuello y no te suelte, pero... Y eso no es propio, no es atributo. No es bueno, porque la poesía yo creo que hay que transpirarla también. Sí, subarla, hay que cocinarla adentro. Sí, porque si te toca, te toca, coño. Si eso me removió, déjame darme un tiempo para pensar en qué es lo que me movió, en qué me provocó. A veces no, no. Lezama, tú ves los libros de Lezama y tú dices, guau, ¿cómo ven eso esta montaña? Y él parecía una montaña. Y asiento los cuchillos volar, porque tú sabes que Lezama para una gran parte de los escritores cubanos es como Dios. Para mí es grande, pero ahí está bien. ¿Será que yo soy muy irreverente hacia Adá? ¿Cómo transcurrió la vida de Lezama? ¿Hacia el final él estaba encerrado en su casa? Tengo muy poca referencia de su biografía. Sé que sí fue un hombre muy de su ambiente, de esa bohemia literaria. ¿En el Vedado era quien vivía? Él vivía en La Habana Vieja, pero muy de la vida de los cafés literarios, de la vida de las reuniones entre gente similar, como nos imaginamos que fuera la vida en París, pero a la escala de La Habana, en un momento que había una poesía intensa, un grupo de gente intensa, un intercambio intenso con poetas del mundo que viajaban a Cuba. Estamos hablando de la era antes de... Sí, claro. Y habría sus conflictos, sus comidillas y demás. ¿Para ti mencionar a Fidel como mencionó Foucault? No, he logrado vaciarlo de todo tipo de sentimientos. De hecho, aunque lo creo un dictador y el culpable es la mayor parte de nuestros problemas, sí, amigo, te lo digo, pero yo no soy esa gente que demoniza figuras. Eso es muy difícil. Me va quedando muy poco que perdonarle, muy poco. Se ha ido vaciando y yo fui creyente, yo fui casi un... Yo que no soy religioso, fui casi un religioso de la revolución, de la igualdad social. Pero todo el mundo lo era. ¿Entiendes? Y eso no lo reniego. Más, cuando me fui a vivir en Estados Unidos... ¿Hay gente que creo todavía hoy? Ah, no, eso todavía sí ya es un fenómeno. Tito Olivo, pregúntale a Tito Olivo que anda diciendo cosas en Facebook y nunca ha ido a Cuba. Exacto, por eso es que se conserva la Virgen. Todavía no lo han penetrado violentamente con la realidad cubana. Todavía no ha vivido allá. No, no ha vivido. Sin duda alguna, esa época de Lezama, en la que Cuba era la capital del Caribe cultural, por así decirlo, es una época memorable. No, no, brutal. La época de Alejo Carpentier, de todo. Y de todo, y por suerte hubo una relación que no fue encerrada en Cuba. Cuba era un país abierto y además había mucho intercambio, mucho viaje. Incluso hay muchas anécdotas, cuando tú te pones a ver en la biografía de los escritores, hay muchas anécdotas de escritores en la miseria que logran ser salvados porque se van a Buenos Aires y en Buenos Aires, los grandes escritores de Buenos Aires, lo ayudan o se van a Caracas, que era también una capital muy abierta, o a México, o a España. Así mismo era La Habana. Esa era La Habana de aquella época. Sí. Bueno, hasta Graham Greene iba allá frecuentemente, escribió un libro. ¿Tú me entiendes? No, los escritores de la generación bíblica. Hemingway. Exacto. Sí, había que estar en Cuba, había que pasarse por allí. Pues esa es la cosa con la poesía de ese momento, de ahí vienen las cosas. Después Nicolás Guillén. Nicolás, a mí me fascinó Nicolás Guillén de la manera en que se presentó y a la altura de mi infancia en ese momento. Además, Nicolás era camagüeano. Ajá. Una razón más. No, y además se destacó mucho por parte del sistema esa poesía de él que buscaba la igualdad social, la reivindicación del pobre, del negro, de la gente. Entonces todo eso aprendía mucho en una época de inflamación. A mí lo que, lo que, te doy eso de la inflamación y todas esas cosas. ¿Qué pasó, Tati? Te voy a decir una cosa. A mí lo que me asombra de Nicolás Guillén es el sentido del humor. Ajá. El sentido del humor, que no oculta lo trágico, pero, bueno, es por así decirlo, el sentido del humor a pesar de él. Sí, es el sabor. El sabor. El sabor. Él no viene, ya él llegó, cuando dijo Fidel al Poder, ya él era un hombre mayor con obra y todo. Sí. Él viene de la gozadera, del sabor caribeño. Del son. Del son, del barrio, de la plata, de esas cosas. O sea, entonces eso está presente en su poesía y eso yo creo que su gran mérito es que él hizo el discurso que tocaba en el lenguaje de la gente. Sí. Creo yo. A lo mejor hay algún por ahí guillenista que se ofende, pero yo creo que no. Ya no quedan tantos. Bueno, que yo sé. Queda gente, siempre queda. Cuando tú menos te lo imaginas, te sale alguien con un discurso de ese tipo y tú dices, pero ¿a dónde va la evolución del ser humano? Sí. Ahora mismo, Carlos Lechuga, el cineasta, joven, amigo, tipo que quiero mucho, ha hecho un libro que ha sacado en España, lo presentó, porque Carlos era nieto de un alto funcionario de la revolución, de un embajador. Sí. Y ha hecho un libro que es casi confesional sobre cómo fue su vida, se metió en el ámbito, la revolución vista desde el ámbito íntimo, interno de su familia. Wow. Con todo como eran las actitudes, el grado de honestidad, el grado de oportunismo, el grado de sumisión, el grado de rebeldía de cada uno. Es una cosa espectacular. ¿Y cómo lo han criticado el libro? Bueno, ese libro no va a pasar los límites del Atlántico para acá, no pasa, seguramente no lo van a permitir, por supuesto, pero la gente lo ha cogido y está haciendo una serie de presentaciones y espero ver alguna en Madrid que pienso estar por allá en mayo. Pero bueno, ya lo leí, el libro es fascinante, fascinante. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos seguidos con más de Alejandro Aguilar. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Esta que tú ves, esta soy yo. Si te gustó nuestra soy yo. Linda narizota que tengo yo. Y me la dio papá Dios. Sigue escuchando Vau Radio, un corito no tan sano por YouTube o por Spotify. Este libro del que les hablaremos hoy es Inutilidad de los botes, un libro de poesía. Mi tercer libro de poesía y el primero que publico con Isla Negra Editores de Puerto Rico. Es un tipo de poesía que, como siempre, constituye una reflexión sobre mí mismo, sobre el mundo en que vivimos, desde esta forma de arte y de escritura que agota la capacidad polisémica del lenguaje, porque no explica en detalle, abre preguntas y te deja la posibilidad de responder y de entender tú mismo tu propio mundo. Tiene la maravilla de ser producto de una colaboración entre artistas y amigos muy reconocidos La foto de portada, que es una belleza, fue hecha por Maglio Pérez Urbina, fotógrafo chileno muy reconocido y que vivió varios años aquí en el país. La nota de contraportada fue escrita por Reina María Rodríguez, una escritora cubana para mí, una de las más importantes, si no la más importante poeta viva cubana. Ha estado presente en la Feria del Libro de República Dominicana y seguramente estará próximamente en Casa de Teatro. El libro está disponible en la web de Isla Negra y en Amazon. Espero que lo compartan, que lo piensen, lo disfruten conmigo. A mí me da la sensación, Alejandro, de que este libro es fruto de una, bueno, como es natural, de una larga evolución, pero es más palpable por cuanto la economía de términos a través de los cuales se destila la poesía, porque la poesía es un destilado, como cualquier otro, como la vodka. Y yo pretendo que sea triple destilado. Exacto, como la buena vodka. A mí se me ocurre que esto es como la poesía más pura de que fuiste capaz en ese momento. Bueno, estoy de acuerdo contigo hasta que dices en ese momento. Sí. Porque el proceso de la poesía, mira, yo admiro muchísimo a la gente que hace un poema y lo sube a Facebook y ya. Yo no puedo hacer eso. O sea, no lo puedo. Yo los admiro porque yo soy incapaz de eso. Para mí en poema hay un trabajo, un taller. Sí, yo estoy de acuerdo. El mismo poema que esta noche me hace feliz, mañana lo vuelvo a leer y siento que me falta o me sobra algo. Sí. ¿Verdad? Entonces yo los dejo allí, que descanse, lo vuelvo a tomar. Para mí es un poema, un trabajo de tiempo, no es un trabajo espontáneo. El día que logro sacar algo que no quiero tocar después, ya ese día, como no quiero que la gente se entere de mi ego, pues entonces me paro frente al espejo y me felicito. Pero eso nunca ha pasado. Generalmente llevo muchos talleres de lo que escribo. Yo no puedo hacer un poema y dejarlo ahí, ya decir, ya esto está listo, tíralo para abajo. ¿Cómo? Hay dos formas de escribir poesía o cuento, lo que sea. Tú escribes con el tiempo, es decir, tú no estás pensando en ningún libro, en ningún producto. Tú escribes un poema hoy, lo dejas ahí. Escribe un poema a los tres días, lo dejas ahí. ¿O tú agarras sistemáticamente un proyecto, un libro de poesía, te sientas y sale? No, voy haciendo lo que va saliendo y lo voy guardando. Lo voy guardando. Y cuando tengo un número aquí, eso me permite, cuando trabajo poemas de conjunto, me permite defender como cierto tono, como cierto buscar, como una coherencia. Aunque sean distintos uno del otro, pero tiene que haber un hilo mágico ahí, y un hilo que no entiendo cuál es, pero que un hilo que no sé. Porque imagínate, ponerse a priorizar sobre poesía siempre es un desafío. Así es como hago la poesía. La narrativa es todavía más compleja, porque sí hay mucho por donde cortar, y me puedo pasar. Yo he tenido libros que he estado 10 años manoseándolo. Tú escribes lento. Yo escribo rápido, pero para darle el acabado, el ok, tardo mucho tiempo. Bueno, tú escribes lento. Pero ya el material está ahí. Sí, claro. Reescribo mucho. Yo creo mucho en reescribir. Creo que ese es el gran problema, hasta de los periodistas, que sacan un artículo. Claro, en el periodismo hay como una urgencia, pero sí. Pero sí, creo que los libros se salvan en la reescritura. En la reescritura. Y de ahí el gran papel del editor, porque muchos de los escritores no reescriben, sino que creen que ya lograron la obra, la tiran. Sí, yo tengo problemas con eso. Tengo problemas con eso. Porque a mí es en la dinámica, perdón, en la mecánica. Si un cuento no me gusta, ¿para dónde va? Ahora, yo tiendo a abandonarlo, porque no me gusta desde el principio. Ah, justamente. ¿Entiendes? Hay que tener valor para hacerlo, pero es bueno. No, no, yo en eso soy. Yo no tengo piedad. Sí, sí, sí. Porque, bueno, yo creo que uno tiene que ser su peor crítico. Sí. A la hora de yo leer un cuento mío, me odio. ¿Tú me entiendes? O sea. Sí, claro. Te entiendo, pero ya por eso digo la importancia de la reescritura. Si tú sabes que hay algo ahí, salvable, reescritura. Lo paso para el hospital. Sí. Este no me dice mucho, está enfermo, pero lo voy a tener, lo quiero ver si me dice algo. Es como una especie. Mi madre era espiritista. Sí. Mi padre era marxista. Sí. Bueno, marxista de entusiasmo, pero no estudioso. Ambos eran istas. Istas. Y entonces llega un punto que digo, no, esto ni con transfusión de sangre. Sí. Chao. Sí. Se fue completo. Pero ahí le doy su oportunidad. En otros casos son... Yo creo en el obstáculo de la creación. Ponerte obstáculo te hace superarte a ti mismo. Por ejemplo, en la narrativa. Yo creo que logro un punto importante en mi formación. Cuando consigo construir un personaje que es lo opuesto a mí y que sea creíble. Y hasta que yo reaccione hacia él, o lo quiero o lo odio, pero es alguien que no sería jamás yo. Eso para mí es como, wow, me puse en los zapatos de otro personaje. Sí. O un personaje femenino. Yo te entiendo. Te entiendo precisamente por las razones contrarias. Yo estoy coqueteando con llevarme a mí mismo a la literatura. Es decir, que mis personajes se llaman Rubén Lamarche. Pero son otra persona. Y estás tratando de hacer el anti-Rubén Lamarche. Sí, así mismo. Sí. Inclusive lo estoy haciendo con una narración en primera persona. Yo estoy diciendo las cosas contrario a lo que yo pensaría. Y me está saliendo hasta el momento. Nadie sabe si después me dan un ataque de escrúpulos evangélicos, pseudo-pentecostales. Tú no hagas como Donoso, el chileno, que hizo la gran novela y se puso él mismo como personaje. Y el personaje se llamaba José Donoso y se había ido de su pueblo y fue a estudiar literatura en la universidad. Y cuando vino los borrachos del pueblo, le decían, pero ya tú no eres de aquí. Tú te has vuelto hasta maricón. Y era verdad que era homosexual. Y le decían maricón, borracho y todo. Y él se pone, ese personaje. No, 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 a mí no me va a pasar eso. Bueno, y si me pasa, no sé, también está bien. Mira, Alejandro, háblame de la importancia de la edición. Este libro fue muy editado. Sí, yo creo que... Carlos Roberto es muy jodón. Carlos Roberto, eso me lleva a la historia de por qué está en Isla Negra. Dice, después que Carlos Roberto me habló, bueno, ya sentado, hechos amigos y conversando ya con el libro hecho. Dice, tú sabes que hacía como 10 años que nosotros nos habíamos visto en una feria del libro. Y yo te miré y yo dije, este tipo me gusta cómo escribe, porque yo estaba presentando algo mío, no sé de qué era. Y yo lo había visto a él moverse en la feria y yo decía, cuño, pero este tipo deja a los huesos en su trabajo. Me gusta que es un editor de esos que está metido hasta aquí, que no es un vive bien que está explotando. O sea, no es un tipo que maneja a los escritores como si fueran piezas de una maquinaria. Y me llamó la atención. Y aquí él tiene una reputación muy... Los escritores quieren publicar en Isla Negra. Y Isla Negra tiene una reputación. Y nada, pero ninguno de los dos daba un paso. Ninguno de los dos... Y hasta que un día me dijo, te quiero publicar un libro. Pero así de la nada, creo que fue en una feria. Dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué libro qué es? ¿Qué necesita? ¿Qué características? Bueno, el caso es que armamos el libro y se lo mandé. En realidad este libro y quedamos los dos muy satisfechos. Él es un gran editor y yo soy, uff, obsesivo con el orden de las cosas, con la calidad de los libros. Entonces, fue un diálogo intenso sobre todo. Sobre la cubierta, sobre la caligrafía, sobre qué convención usamos para este libro, por ejemplo, que no es lo mismo en cada libro, en cada momento. Para este grupo de poemas decidimos, por ejemplo, que debía... Yo propuse que el libro tuviera una estructura dramática de tres bloques diferentes, con un sentido temático no predominante, pero que sí estuviera por ahí latente. La gente cree que debe ser un libro de poesía, mucha gente pone un poema detrás del otro. Déjame poner el primero que más me gusta delante para impresionar y el último para terminar. Eso no. Tuvimos una... Sobre cómo usar la puntuación en los poemas y las mayúsculas. Acordamos una convención, solo el primer verso comienza en mayúsculas. No hay signos de puntuación, solo el punto final, el punto y todo lo demás sale. Y así, porque podía haber sido de otra forma, desde la creación. Pero bueno, aquí lo trabajamos ese tema. Y finalmente lo de la portada. Él me propuso una portada. Y yo le dije, no, eso no. No, ya a mí no me gustó. No tenía nada que ver. Y cuando estábamos hablando, estábamos por internet, por Messenger, creo que era que estábamos hablando. Y me dice, bueno, entonces proponme una portada. Y yo tenía, eso es una foto de Maglio Pérez. ¿Tú conociste a Maglio? Claro que sí. Él la había comprado a Maglio cuando él la puso aquí en el Casa de Teatro. Estaba colgada frente a mí en la pared. Yo tengo la carátula frente a mí. Sí. Le mandé una foto y me dijo. Para mí, esta foto resume lo que es leer poesía. Fabuloso. En una playa, usted pone... Exacto. Pero es una foto decadente. No es un tipo que está placentero en su verano tropical. Es una playa oscura, rara. En Venecia. Solitaria. Muerte en Venecia. Se puede llamar esa foto. No, eso es de un pueblo donde nació Maglio, que creo que se llama, un pueblo que tiene el nombre de una ciudad española. Ah, de Guadalajara, creo que sea, o algo así. Sí. En Chile. Y sí, muy lindo. Y luego dije, yo no quiero concesión de que alguien que sea amigo mío me escriba. Claro, es amiga mía, es Reina María Rodríguez, para que hiciera las notas de Contracoportada. Pero que es, Reina está en el origen de mi poesía, quien me ayudó, me enseñó, me orientó. Y es una gran amiga que quiero mucho. Entonces, sí, sí, fuimos muy cuidadosos en todo. Ok. Felicidades otra vez. Compren este libro, señores. Este libro es importante. Es importante porque es breve, porque es visceral, porque tiene todo lo que tiene la buena poesía. Desde mi punto de vista, claro. Usted podrá no pensar lo propio, pero así es. Tus redes sociales, Dilan. Bueno, yo no me sé las direcciones, pero es fácil buscarme porque estoy en, por mi nombre, por la foto, estoy más que todo en Facebook, en Instagram, Instagram. Sí, esas dos. Esas dos. Pero no me acuerdo cómo es, ah, Aguilar58 creo que es el Instagram, no estoy muy seguro. Ok. Pero es fácil encontrarlo. Sí, así es. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Pao, pao, pao. Acá tenemos Faruk y la cabra, ganador del cuarto premio El Barco de Vapor Caribe, una novela de aventuras donde vamos a viajar a Bangladesh, al desierto, a la India, llena de villanos, de héroes y también de mucho amor. Está disponible en los canales de SM Dominicana y también en la tienda virtual tu.com.deo. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Vao Media Group, podcast, coberturas, documentales, reserva tu espacio con nosotros, escríbelos vía DM. Un corito no tan sano. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber Derman Antian de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.